Aquí estoy con los vigilantes de la zona de Palmarito y del Castaño, de la avenida principal. La mayoría están vivos, falleció aparentemente uno solo. Bueno, falleció uno solo. El que era que estaba fallecido era yo. Pero está vivo, aquí está. Ok, bueno, aquí estamos y bueno, es algo doloroso lo que ha pasado aquí en esta zona. Y bueno, todas las tragedias son difíciles y más cuando cobran vida. Bueno, aquí estamos, los que hemos sobrevivido y hay mucha gente más que ha sobrevivido. Y bueno, buen día amigo, ¿cuál es el nombre suyo? Raúl Páez. Raúl Páez, tú eres uno de los vigilantes que estaba aquí ese día. Claro, claro, el de guardia, el de aquí de Palmarito. Cuéntame tu historia. Gracias a Dios, bueno, en las cuales, bueno, estaba yo en la garita cuando veo que me llega un compañero y me dijo que estuviese pendiente con el cerro que se había desprendido y lo más. Y en las cuales, bueno, estuve pendiente ahí. Y bueno, cuando vi el poco de agua que salió, que salió de una casa ahí, bueno, ahí es donde yo empecé a correr. Gracias a Dios, bueno, más adelante me conseguió con una camioneta Jailu, cubrí y le pedí la cola y bueno, ahí bajamos, como se dice, hasta donde podamos, pudimos. Y pasamos para la circunvalación 2, hasta que, bueno, que logramos de, lamentablemente, el lecho de la chica que sacamos de ahí, bueno, lamentablemente estaba viva. Y bueno, la logramos de sacar del todo, pero, bueno, 20 minutos, mínimo 20 o media hora más que todo, bueno, esperando que llegaran, que le hicieran los primeros auxilios, lamentablemente falleció. Y bueno, ese es el dolor que me da de tener esa noticia, pues, y bueno, y gracias a Dios, bueno, estoy aquí, estoy contando esto en vida propia y que vi esa, esa, esa magnitud de agua, pues, prácticamente, y bueno, y aquí estamos, gracias a Dios, estamos vivos. Y bueno, estamos aquí, bueno, yo soy el vigilante de aquí, de Parmarito, y bueno. Yo también, tú y yo somos sobrevivientes de esto, porque estábamos aquí en ese momento. Y tus compañeros de aquí arriba, o estabas solo. No, no, yo, el único vigilante soy yo, que estaba aquí en Parmarito, la familia de la chica que nosotros sacamos, bueno, le dejo que, bueno, este, me perdone, y bueno, y dimos lo que pudimos para poderla sacar. Bueno, estaba viva en ese momento y lamentablemente falleció y bueno. Y bueno, no le puedo decir más nada, porque ya, ¿qué más le puedo decir? Son cosas vividas y, bueno, y estamos aquí. ¿Cómo ves la zona hoy? No, no, la zona acá, bueno, ahorita la están, este, pasándole las máquinas y todo eso, bueno, estamos apretando el apoyo aquí a la gente de Parmarito. Bueno, y mucha gente, bueno, se lo agradezco, de aquí de, ruraliza, este, residente del Castel Castaño, como residente de aquí de la organización del Castaño. Se quedaron sorprendidos cuando me vieron, porque pensaba que era yo el que estaba fallecido. Bueno, y se lo agradezco, porque tres años y dos meses trabajando en el Castaño, conozco mucha gente, hice familia, porque son familia. Y bueno, y no le puedo decir más nada, porque ya, en realidad, ya se la conté y bueno, y la realidad es la que nosotros vivimos y estamos viviendo en este momento. Una gran experiencia esto vivido y gracias a Jesucristo que te nos salvó y te salvó a ti también. Sí, señores, hay mucha gente, bueno, lamentablemente, lástima con la vida partida y bueno, para adelante, adelante, para adelante, que tenemos que salir para adelante. Y bueno, y que Dios lo bendiga a todos los agentes de aquí de Parmarito, como residente de aquí de Castaño y a muchos compañeros míos, bueno, ahí tengo a mis compañeros, hay compañeros aquí, otros compañeros vigilantes de aquí de Humanización del Castaño, un compañero también de Vigilante, aquí está el compañero Gigi. Aquí estamos dándole el apoyo, estamos dándole todo, este, el todo por el todo, pues. ¿Y usted, cómo es que se llama usted? Gigi. Gigi, ¿tú también eres vigilante aquí arriba? Claro, yo soy jefe de seguridad aquí de arriba de la moto de alta cilindrada. ¿Qué nos cuentas tú de tu historia de vivir aquí? Bueno, mira, esto es algo desagradable, pero, bueno, estamos ahorita apoyando a todos estos vecinos que de verdad lo necesitan. ¿Y el señor también es vigilante? Sí, allá abajo. Amigo, ¿y usted? Este, oye, yo no estaba el día de la tragedia, pero venía a recibir a mi compañero que falleció. ¿Cuál es el nombre tuyo? Rigoberto Antonio. Este, sí, me dirigí aquí a las 5 de la mañana para ayudar a mis compañeros. Que no sabíamos en qué estado estaba y llegamos hasta acá y no había acceso. Entonces, la maquinaria empezaron a trabajar y fue que nos dejaron pasar y colaborar aquí a los vecinos, a todos aquí. Gracias, amigo, muchas gracias. Y usted, amigo, usted también es vigilante, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos cuentas? La organización de Castaño. Cuéntame. Bueno, lo que le puedo contar es que lamentablemente falleció un compañero, pero, bueno, es que guerrero. Ahorita esto está destruido, total. Pero, gracias a Dios que no estaba aquí, yo entregué temprano. Y estaba en mi casa cuando me enteré la noticia. Esto fue horrible. ¿Qué te han contado tus compañeros? ¿Qué te han contado? Que tienen trauma ahorita. ¿Está replicando? Trauma. Están psicológicamente perturbados. Está bien, muchas gracias. Me alegro mucho que ustedes estén vivos. Es un gran dolor que esas personas que han fallecido. Porque fue algo que nos sorprendió a todos. Esa creciente fue algo difícil. Yo lo viví arriba, también somos sobrevivientes de esto. Es muy fuerte, de verdad. Gracias, amigo. A la hora. Mira. Corran por ahí, corran, que salió para este lado. Ya la recuerdo. Mira, Carlos, mira todo lo que viene para allá. Mira, mira cómo suena todo eso. Mira, por ahí. Lo que me dio. Es una avalancha y se lleve todo eso. Sí, viene de ahí, nena. Viene de ahí, vamos a subir. ¿Para dónde vamos a subir? Mira, se llevó toda esa casa. ¿Para dónde vamos a subir? Mira, se llevó todo eso. ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos a subir si ya estamos arriba? Se está cayendo de allá, nena. Ay, Dios mío, lo imagín. Ay, es a ver. Sí, no. No lo consigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, mi carro se fue 64,... 70, Eisenbahçe ¡Suscríbete y te acude mi assured!! ¡Suscríbete y algo bueno que esté haciendo... ¡Suscríbete y su weakness AD! ¡Suscríbete al canal!